¡Muy buenas gente! Estamos aquí en God of Clovey, el nuevo mapa de zombies. Os voy a mostrar cómo activar la canción secreta. Esta vez hay que buscar tres botellas de vodka que hay desperdiadas por el mapa. Y la primera la encontraríamos justo aquí, nada más salir de la zona inicial, en este sofá, en la esquinita. La activaríamos, iríamos a por la segunda, que se encuentra justo en la zona del titán, por aquí, al lado de ese camión destrozado, aquí en el suelo, junto al cadáver. La activaríamos también. Y finalmente la tercera se encuentra en la zona de la librería. La zona de la librería es justo por aquí. Suemos por aquí arriba, abrimos esta puerta de acá, seguiríamos recto, abrimos esta otra puerta, que también abrí aquí. Aquí puede ser una salida de caja inicial. Y finalmente abriríamos la última puerta, que son 1500 puntos, que es la que está ahí. Y ahí llegaríamos a la librería. En esta librería podéis encontrar tanto el cacharro para llamar al módulo Groff, como justo aquí, lo que viene a ser la botella de vodka. Le pulsamos y la canción se activaría. No voy a dejar la canción por motivos de copyright, pero bueno gente, ya sabéis cómo activar la canción de God of Crobby. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!